Música Mi hermano en que me muere con maligo Mi hermano en que me chide con maliga Mi hermano en que me llame Mi hermano en que me llame Tu me llame Tu me llame Salabakwa, saimasone nalabakwa Nimeshilo mapielobakwa, tashineche mubaha Yaya biaya katete shumaliko, matiamatia saikaute shumaliko Kukakula techaite shumaliko, chichinana pshia menani pimlo Yaya rita uza pimaako, dume shile lua mpipanako Maa saai sule lai cho paangako, lume chale liu saipa Maa saai sule, saima kya ka nime cho, ni saai sule lai cho ranga veno Tambu kya mayaare chitwine, pa kata nare ma shi e chitwine Nekalo e shi nima ne mreena, ma chikuro ni saima chinti la Tambu kya mayaare chitwine, pa kata nare ma shi e chitwine Mereka mayaare chitwine, pa kata nare ma shi e chitwine Mereka mayaare chitwine, pa kata nare maa yautat Mereka mayaare chitwine, pa kata nare maa s Stamped kata nare maa Pima sengsani chin ni ta, kou ni mpapa csin Nyeba sul kong yoye airse, brumi ni ke Kukau ko gai taka, kiri kongi ni le Mereka maya, dwaya in low maa miai wanikki Me mientan en mante, como eres malo, me lo llejes Mi madre más allá, si eres lo que te pregunto Mi hijo de mi hijo, ¿verdad? Mi hijo de mi ame, que no te voy a dejar Mi hijo de mi ame, estoy en cuenta de mi hijo Mi hijo de mi hijo de mi hijo Mi hijo de mi padre, ¿verdad? ¿Cómo bailar el hijo de mi hijo? Mi hijo de mi hijo de mi hijo En perspectiva, mi hijo de mi hijo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!